Muy buenas, soy Rubén, guitarista de Astral Experience y pasaba por aquí para contaros que el jueves estaré con José Andrés de Turbo Rock y charlaremos un buen buen rato sobre Tlesidra, nuestro último disco. Aprovecharemos para oír varias canciones, para desgranar alguna cosita, contar algún secretillo que siempre sale a la luz, siempre nos acaban tirando de la lengua. Y nada, en definitiva os invito a que vengáis para que si no habéis oído todavía lo último, que ya podéis en plataformas por aquí tenemos algún EP disponible, pues qué mejor momento para hacerlo que en Turbo Rock. Así que nada, os espero por allí.